Hey! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro! Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que...